Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar. Para iniciar su semana bien informados, los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy lunes, 12 de septiembre. Del acontecer local con la información de Perla Martínez, algo muy curioso está sucediendo en los problemas maritales, ya que cada vez son más frecuentes los divorcios entre matrimonios de Nuevo Laredo. ¿Sabe a causa de qué? Pues sí, increíble, debido a las infidelidades que pone el descubierto el uso de Facebook o diferentes redes sociales. Esto lo aseguró el presidente local de la barra de abogados, Manuel Galván. Las estadísticas de las diferentes oficialías del registro civil indican que cada año se divorcian alrededor de 150 parejas que tenían entre 5 y 10 años de casados. Sin embargo, la realidad es que el 35% de cada 100 parejas que terminan su relación se separan sin concretar una desvinculación legal. Para seguir creciendo en Líder TV necesitamos de sus opiniones y sugerencias, así que los invito a que nos llamen a nuestra línea Líder, al número 711-2222. Estamos presentes también en las redes sociales, en Facebook nuestra página es Líder TV y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder. Con la información ahora de Daniel Sandoval, desde el 1 de septiembre se implementó en la ciudad el programa Sé Claro para retirar el polarizado de los vidrios de autos particulares con el fin de prevenir accidentes. Sin embargo, aunque se trata de una iniciativa municipal, varios funcionarios de la actual administración hacen caso omiso a esta iniciativa, ya que pudimos captar varias imágenes de sus carros particulares con vidrios que todavía están polarizados. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No hay mucha congruencia en las leyes que son implementadas y en el ejemplo que están dando. En otras noticias, con información de Erika Morales, continúa la incertidumbre en el mercado económico, ya que fue una semana bastante intensa y la situación sigue crítica en Europa y Estados Unidos. Alberto de León Caso, especialista en economía, explicó que la solución en Europa no parece verse ni a corto ni a mediano plazo, por lo que han caído los mercados de manera adversa. De León Caso exhorta a toda la población a que exista mesura a la hora de comprar debido a la situación que atraviesa actualmente la economía. Siguiendo ahora con la información de Feliciano Diegues, los importadores de autos usados de Nuevo Laredo se quejan de que la aduana local les ha impuesto limitantes para importar lo que tienen documentado, haciéndolo solo en un 20 o 25% de lo normal. Esto lo comentó Alejandro Cerda, importador local. Los importadores sienten que esto es una limitante que le aplican solo a Nuevo Laredo, pero que vienen a afectar a todas estas personas que vienen a la frontera por un vehículo. El importador comentó que ya se llevan a cabo pláticas con la aduana, pero hasta el momento no les han dado alguna solución. En la información del Estado, con el objetivo de apoyar las actividades productivas y el empleo, de enero a julio de este año, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, a través del Fondo Tamaulipas, ha otorgado 58 millones 378 mil 530 pesos en financiamiento a microcréditos y programas empresariales. Mónica González García, Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Estado, dijo al respecto que estas acciones permiten incrementar las ventajas competitivas de la economía estatal, así como la creación y protección del empleo. Antes de continuar, lo invito a que siga en sintonía con Líder TV. Si lo que a usted le interesa es el deporte, no se pierda hoy a las 5 de la tarde el programa Ángulo con Diego Reyes, quien estará entrevistando a la entrenadora Araceli Castillo y Armando Peña, él es practicante de gimnasia rítmica. Ambos nos estarán platicando de su historia deportiva en esta disciplina. Este y el resto de nuestra programación la puede ver en nuestro canal online de Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o bien en nuestro portal www.líderinformativo.com. En nuestro sitio de internet también puede conocer el resto de nuestra programación para esta semana, así que esté muy al pendiente. De igual manera le estaremos informando en las redes sociales, recuerda que en Facebook nos va a encontrar como Líder TV y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. Pasando ahora a la Sultana del Norte, a pesar de los exhortos de su partido y distintos sectores sociales, Fernando Larrazábal dio a conocer el sábado por la mañana que no solicitará licencia y permanecerá en su cargo como presidente municipal de Monterrey, en franca rebeldía con la dirigencia nacional del PAN. Indicó que no cederá a las presiones de sectores, ya que quien lo eligió como alcalde fue la ciudadanía. El PAN lamentó la decisión de Larrazábal de seguir en el cargo, pese a que su hermano es investigado por corrupción vinculada con los casinos. Gustavo Madero, presidente de ese partido, afirmó que su instituto político ya analiza qué medidas tomarán al respecto contra el presidente municipal. En las noticias internacionales, los nombres de los muertos, algunos leídos por niños que no tienen edad para recordar a sus padres fallecidos, resonaron este domingo en el lugar donde se alzaban las Torres Gemelas en un alucinante homenaje en el décimo aniversario de los ataques de Al Qaeda. Este suceso no solo enlutó a Estados Unidos, sino también a México en particular, pues ese día murieron varios mexicanos, pero al final solo fueron entregadas actas de defunción a familiares de ocho connacionales víctimas de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York. Líder informativo, en alianza con el New York Times y el Universal, le hemos traído videos exclusivos como el que puede ver en estos momentos, aquel 11 de septiembre que cambió la historia mundial. Vamos ahora al otro lado del estudio con Damiana Viña para conocer el pronóstico del tiempo. Damian, ¿cómo estás? Bien, Nadia, muchas gracias. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Espero que tengan un excelente inicio de semana, tanto tú como todo nuestro auditorio. Pues comenzamos con el pronóstico del tiempo. Hoy tenemos para el lunes 12 de septiembre una información de una temperatura máxima de 40 grados centígrados, 104 en la escala Fahrenheit. Estos valores se presentarán aproximadamente para las 5 de la tarde para que esté al pendiente y utilice algún buen protector solar, alguna sombrilla antes de salir de casa. Para la temperatura mínima esperamos 23 grados centígrados y 74 en la escala Fahrenheit. En las condiciones de cielo será un cielo mayormente soleado que por la noche pasará a despejado. Esto es todo en el pronóstico del tiempo, pero en otras noticias le recuerdo sobre la tormenta tropical Nate, que actualmente ya está tocando tierras veracruzanas y que bueno, está al pendiente porque próximamente estará también ya tocando tierras tamaulipecas. Tamaulipas está ya en alerta amarilla e incluso el puerto de Tampico y de Altamira ya se encuentran cerrados para pequeñas embarcaciones debido a este desastre natural que pronto estará tocando tierras tamaulipecas. Así es que mantengas el pendiente. Es todo por hoy en el pronóstico del tiempo, Nadia. Regresamos contigo. Muchas gracias, Damián. Hasta aquí hemos llegado con todas las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y espero que tenga un excelente inicio de semana. Los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.